Una de las principales preocupaciones al momento de comprar un dispositivo electrónico pues además del precio y de lo que uno va a tener que pagar después es que siempre se quede con uno o por lo menos hasta que uno decida venderlo y no que otra persona se lo extraiga de la maleta o se lo robe en mitad de un bus o en un concierto. En Sebastián Responde porque usted pregunta les vamos a mostrar diferentes opciones para tener a su celular, a su tableta o a su computador personal siempre localizado y en caso de extraviarlo saber cómo borrar nuestra información y mantenernos protegidos en todo momento. Si usted es de aquellos que tiene un iPhone o cualquier dispositivo que trabaje bajo iOS por ejemplo un MacBook o un iPad puede utilizar la aplicación que viene por defecto con el fabricante que es Find iPhone. ¿Qué le va a permitir tener esto? Pues que todos sus dispositivos estén localizados, geolocalizados y si en cualquier momento se le pierde o está entre las cobijas o alguna persona lo extrae simplemente escoge el dispositivo que quiera y a este dispositivo usted le puede poner a sonar algo así está en silencio, puede bloquearlo o también puede borrarle toda la información de tal manera que esa persona que extrajo su celular, extrajo su portátil o también se robó su tableta, nunca más pueda volver a ver esa información. Si usted por ejemplo tiene un iPhone o un celular que trabaje bajo Android, una tableta, incluso un PC o un Mac puede utilizar Ray, es una aplicación gratuita y le permite tener el control total sobre todos sus dispositivos. Supongamos que usted tiene en este momento registrado su celular, en este caso mi iPhone pero también puede anexarle a esto hasta dos dispositivos más, es decir, tres de manera gratuita sea su computador, sea su Mac, sea su tableta o sea un celular que trabaje bajo Android en el panel central usted puede geolocalizar a su dispositivo, mirar el estado de la red, mirar una webcam para poder obtener fotografías de su dispositivo y también puede hacer acciones de manera remota es decir, enviar una alerta o una alarma directamente hasta su dispositivo en el caso que éste se pierda. Si usted supongamos que tiene un dispositivo bajo Android y no le sirve únicamente tener su dispositivo geolocalizado pues puede utilizar Cerberus, tiene una versión limitada, gratuita y también tiene una versión paga con Cerberus por ejemplo usted puede enviar un mensaje de texto para desactivar su celular o puede enviar también un mensaje de texto para volverlo a activar lo que hace Cerberus es enviar algunos comandos directamente hasta nuestro dispositivo y esto es lo que usted puede hacer, iniciar o detener un rastreo, recibir información del dispositivo puede obtener historial de ubicación, incluso puede mirar qué es lo que está sucediendo en la pantalla de su celular o tomar fotografías en este caso si es que se los llegaron a robar. La última aplicación que le recomiendo se llama Android Loss el icono no le va a salir como Android Notes sino como Personal Notes y de esa manera usted va a saber que, o por lo menos la persona que se roba el celular no va a saber que usted tiene este tipo de aplicación dentro del celular en los controles usted va a poder ignorar el modo de silencio y enviar directamente una alarma al celular o me puede decir que me muestre la localización y que prenda GPS si está desactivado puede incluso marcar su propio teléfono o puede tomar una foto de la cámara frontal esta es una aplicación gratuita igual hay muchísimas cosas más que puede hacer Android Loss que es nuestra última aplicación recomendada y que usted nos puede contar qué tal le va Sebastián responde porque usted pregunta algunas opciones que le dimos por si usted se le pierde el celular se lo roban o simplemente tiene que hacerlo un borrado de seguridad porque cae en manos de las personas que no son ya sabe que puede dejar sus comentarios o sus preguntas en arrobaversionbetatv en Twitter y también en Facebook nos encuentra como Versión Beta TV